¿Podrías explicarme por qué estamos aquí? Ahora que eres uno de nosotros, voy a mostrarte un lugar muy interesante. No soy uno de ustedes. Este es nuestro salón del terror, donde nos documentamos todo tipo de información aterradora para nuestras invasiones fantasmales. Realmente son muy organizados. Sí, pero algunas cosas que necesitamos saber no están aquí, para eso te he traído. Ok, está bien, pero a cambio quiero que me regreses a mi cuerpo. Está bien, trato hecho. Repasemos la lista. ¿Qué te parece si nos cuentas algunos datos sobre el universo de Dead Space? Oye, pero yo creí que te había contado algo sobre eso el año pasado. Sí, pero queremos saber más. Hazlo. Está bien, está bien. Veamos qué te puedo contar. Dead Space fue una saga de videojuegos de terror que atrapó a muchos jugadores con su atmósfera tenebrosa y enemigos interesantes. Una saga que toma de inspiración algunas películas de terror y sucesos bastante crueles. Así que aquí estoy, obligado por el fantasma... Hola... ...a contarles algunas curiosidades y datos interesantes de toda la saga de Dead Space. El nombre de nuestro protagonista, Isaac Clarke, está inspirado en dos autores de la ciencia ficción. Isaac Asimov, autor de Yo Robot, y Arthur C. Clarke, autor de 2011, Odisea en el Espacio. La inspiración de la saga se encuentra en películas de terror como la saga de Alien, La Cosa y Event Horizon. En el primer juego de la saga, nuestro objetivo es salvar a Nicole, la novia de Isaac. Sin embargo, al final del juego se nos revela que la chica se suicidó desde antes de que Isaac llegara al USG Ishimura. Y si juntas las primeras letras de cada capítulo en su idioma original, obtendrás la frase Nicole is dead. O sea, Nicole está muerta, por lo que podríamos decir que el juego nos dijo desde antes el triste desenlace. Otra curiosidad de este tipo se encuentra en los últimos cuatro capítulos del primer juego. En los capítulos que forman la palabra Dead, un personaje principal muere. En el capítulo Dead on Arrival, Zack Hammond muere. En Ends of Days, la muerte le toca a Mercer, Dr. Kane muere en Alternate Solutions, y la bruja de Kendra muere en Dead Space. Es bien sabido que los necromorfos son seres aterradores y extraños, pues gran parte de su diseño está basado en las criaturas de la cosa. Pero para darles aún más realismo a las deformidades, el equipo de diseño se inspiró en fotos de cadáveres en accidentes, mientras que los monstruos gigantes como la Gnosis Colectiva o el Leviatán fueron inspirados en las criaturas del escritor Lovecraft. Dead Space estuvo a punto de ser una saga exclusiva para la Xbox 360, pero por suerte el juego fue lanzado también para la PlayStation 3 y la PC. La primera vez que Isaac habla en el juego es en Dead Space 2. En la primera parte de la saga, sus interacciones eran casi nulas. La forma más común de morir es por decapitación. Le gusta la decapitación a los desarrolladores. Los necromorfos no tienen un nombre de acuerdo a su especie. Los nombres que tienen se los dieron los programadores, pero nunca son llamados así dentro del juego. Esto ayuda a la atmósfera de misterio y terror. Curiosamente, Isaac ha permitido o provocado que gente inocente con posibilidades de sobrevivir muriera, todo por su afán de destruir la efigie, pues más que salvar a la humanidad, él quiere salvarse a sí mismo. Se cree que el brote del necromorfos en Dead Space 2 surgió en el US Heishimura, pues los registros muestran que quedaron restos de estos monstruos y fueron reanimados por la efigie. Todos los necromorfos emiten un sonido particular, esto les da un poco de personalidad. Hubo una campaña llamada Your Mom Hates Dead Space 2, o Tu Mamá Odia Dead Space 2, que consistía en mostrarle a 200 mujeres mayores de carácter conservador y sin conocimiento de videojuegos, distintas escenas violentas del juego, y básicamente todas las señoras odiaron el juego. Esto fue muy polémico, pero a la vez muy premiado. Es... es groso. Lo odiaba. En el primer juego puedes ver la cara de Isaac solamente en dos ocasiones, al inicio del juego moviendo la cámara un poco, y al final del juego, cuando Isaac se quita el casco después de terminar su misión. Sin duda Dead Space tiene varios secretos tenebrosos. Entre ellos se encuentra que si durante la pantalla de inicio no presionamos ningún botón, después de un tiempo comenzará a sonar la canción de la estrellita, cantada en un tono muy tenebroso y nos mostrará un montaje con muchas escenas de muerte de Isaac. Los desarrolladores crearon más de 20 marcas y comerciales publicitarios en Dead Space 2, como el niño astronauta y otros productos, todo para darle más vida al universo. Durante el juego de Dead Space 2 sufriremos de alucinaciones tenebrosas, producto de los sucesos de Dead Space, y según Ian Milham, se compró una cabra sacrificada que fue usada como referencia para estas secuencias. Isaac Clarke aparece en PlayStation All-Stars Battle Royale. Ya saben, el intento de smash de PlayStation. Visceral Games lanzó una competencia en Facebook donde los participantes debían redactar o dibujar una forma de matar a Isaac. El ganador tendría el premio de ser un NPC asesinado por un necromorfo. ¿Se acuerdan del chico que muere en el elevador? Bueno, ese es Dan Emerson, el ganador del concurso. Ah, bueno señor fantasma, estos son todos los datos curiosos e interesantes que pude encontrar por las prisas. Bien, por ahora nos conformamos con eso. Gracias por ver este video. Si te gustó te invito a que hurgues por el canal en busca de más videos. Por ahí está el especial del año pasado. Así sabrás quién es este sujeto y por qué están mis videos. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!